Oh, ok chicos, vamos a regresar a nuestra dimensión en 5, 4, 3, 2, 1... Por fin, Jean Paul, regresamos a nuestra dimensión original. Sí, ven, solo falta de encontrar a nuestros amigos, decirle que te hiciste bueno, y el último deseo lo decidiremos qué hacemos con ese. Ok, vamos, cierto, este, eco, fuego, quédense aquí. Ok, ah, cierto, mejor ven, yo te voy a llevar mejor en la mano. Ah, estuve grabando todo el viaje, ay, espera, déjame apagar el celular. Ya, ahora sí, déjame el celular, y vamos. Oye, Jean Paul, ¿ya has pensado qué haremos con el último deseo? Sí, bueno, creo que podríamos desear de que Fernanfloo regresara a ser el mismo, pero creo que eso no valdría la pena, o sí. Pero, ya que, y tal vez podríamos desear de que, no sé, podríamos desear algo bonito para todos, y... Ay, no... Hola, Jean Paul, hola, Ben, creo que les gané a tus amigos. Un momento, ¿cómo escapaste, Munra? Fácil, en su tonta pelea del segundo deseo, por el cristal, Jean Paul deseó que nos teletransportaran a nosotros. Y, esa dimensión, provocó una explosión, que liberó mis cadenas, y ahora, soy libre. Capturé a los que estaban presentes aquí. ¿Y por qué a mí, si solamente entré al cuarto, nada más? Eso cuenta que estuviste presente aquí. No, por favor, Munra, déjalos ir. Ah, detecto la fuerza del cristal. Aún le queda un último deseo. Mmm, ¿qué les parece si hacemos un trato? ¿Qué clase de trato? Fácil, decen el último deseo deseando que tengan nuevamente mis poderes, y a cambio, los dejaré libres a tus amigos. ¿Y si decimos que no? Fácil, ¿ven la cuerda que están atados ellos? Esa cuerda le he puesto un encantamiento demoníaco. Se llama, el fuego del diablo. Si se rehúsan, a no desear ese último deseo para mí, basta un deseo. Basta un chasquido que haga con mis dedos, y la cuerda los consumirá. En pocas palabras, lo desintegrará a todos. Los quemará. John Paul, no hay de otra manera. Hay que hacer lo que Munra dice. Tienes razón, veo. Solo para liberar a nuestros amigos Munra. Este es el último deseo, Cristal. Y el último deseo que te voy a pedir es de que Munra tenga nuevamente sus poderes demoníacos. ¡John Paul! ¡No! ¿Qué te pasa, John Paul? ¡El cristal! ¡No! ¡Me quema! ¡Lo voy a soltar! ¡Desapareció el cristal! ¡Sí! Siento el poder otra vez. He vuelto a ser el de antes. Un demonio poseedor. Ok, Munra. Cumplimos nuestro trato. Ahora te falta el tuyo. Ok. Un trato es un trato. Liberal maldición. ¡Somos libres! Por esto se salvaron. Pero cuando regrese, será peor. Y ahí llegará la verdadera muerte de tú. ¡Ya cállate y lárgate! En serio, hasta los muñecos. ¡Me voy! Les deseo malas noches. ¡Je, je, je! ¡Wow! ¡Aquí estoy! ¡Este! ¡Hola! ¡Bun! ¿Tú eres... bueno? ¡Exacto! Ya comprendí mi error. Y quiero pedirles perdón por lo que hice en el pasado. Este... ¿Quieres decir, me perdonan por lo que hice? ¡Ah, sí! ¡Gracias, Jean Paul! ¡Este! ¡Me perdonan por lo que hice! ¡Sí, Ben! ¡Te perdonamos! ¡Pu-ca-pu! ¡Pu-ca-pu! ¡Princesa Melody! ¡Te perdono, Ben! ¡Por los malos actos que hiciste en el pasado! Sí, y creo que soy el único malo de esto con Jean Paul. Este... Ben, yo también fui malo con Jean Paul. ¿Qué dices? Sí, la razón por la que me hice malo fue porque pensé de que ya no me necesitaban aquí en la casa, ni Jean Paul, ni nadie más. Y Alex no es el único. Yo también me volví malo, Ben. Y la razón por la que me hice malo es porque pensé que ya no me querían aquí, ya no me necesitaba Jean Paul. Un momento, ¿no es lo mismo que dije ahorita? Oh... Qué vergonzoso. ¡Guau! Eso fue... hermoso. Dice el robot que todo volvió a la normalidad, y Ben se hizo bueno. ¡No! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Sí! ¡Pukapú! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Ah!